Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal ¡Hola! ¡Suelta el ritmo! Arriba, abajo, lento, arriba, abajo, lento, lento ¡Ahhh! ¿Cuánto tiempo hacía que no? ¡Ay, te asustado! Estoy súper emocionada y nerviosa porque hacía mucho tiempo que no grababa Y la verdad que tenía muchas ganas Y mirad como estoy aquí, espatarrada, con el peludillo aquí Básicamente he decidido sentarme en el suelo porque aquí hay una luz natural maravillosa Que no necesito focos Y eso que está lloviendo y hace un día raro y feo Pero la luz sigue siendo maravillosa Como veis estoy más morenita y estoy más rubia He estado de vacaciones en Tailandia, los que me seguís por Instagram Eso ya lo habéis visto porque he sido muy, muy, muy pesada Y no te preocupes porque si tú te enteras ahora de que he estado en Tailandia Y quieres saber lo que hice allí Tendréis vlog Y ahora sí, sin más dilación Y ahora sí, sin más dilación Mi herpes y yo empezamos con el vídeo Os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón Obviamente a día de hoy he cambiado un poquito mi manera de editar Pero aún así mi Instagram siempre se mueve por colores bastante vivos Así que como me preguntáis un montonazo Aquí tenéis como edito mis fotos y mis truquitos Vale, aquí estamos en la pantalla principal Y este es mi bebote ¡Ah, qué guapo! ¡Qué precioso! Tengo aquí una carpetita que es de fotos Y tengo todo lo que viene a ser un poco de edición de fotos, edición de vídeos, etc. Vale, las aplicaciones que más utilizo sin duda para retocar cualquier foto son Vesco, Vesco Camp Lightroom, lo estoy utilizando bastante Photoshop Fix Que es la aplicación que utilizo cuando quiero borrar algo del fondo O por ejemplo tengo una foto en la playa y hay gente detrás mío Pues fuera, no es bienvenida esa gente en mi foto Pues eso Y después otra que utilizo mucho también para retocar las fotos es Facetune 2 Facetune 2 En primer lugar lo que haría sería dirigirme a Lightroom Yo no utilizo, no tengo presets Ni tengo un filtro que utilice siempre en esta aplicación Básicamente porque para los filtros utilizo Vesco Camp desde siempre Seleccionaríamos la foto Que en este caso os voy a coger esta de aquí Pues lo que haría aquí básicamente es jugar un poquito con la luz Simplemente es ir jugando con las barritas, subir un poco las luces Que en este caso las subiría a lo mejor a 10 más o menos Después iluminaciones, ves, si lo bajas o lo subes Te lo pone un poquito más oscuro, un poquito más luminoso Yo lo pondría más luminoso Sombras las quitaría porque tengo la cara un poquito negra Y luego con los negros lo mismo Subiría un poquito más Y ya estaría Vale, una vez la tenemos Yo la guardo a máximo tamaño Y entonces ya la pasaría a Vesco Camp Entonces me aparece aquí la foto Y me voy a las dos barritas de abajo Que bueno, todo esto ya lo habéis visto en el primer vídeo de todos que hice Y yo he comprado filtros Porque sí que es verdad que alguna vez me habéis preguntado Que no teníais todos los filtros que a mí me aparecían Yo he comprado algunos filtros, creo que algunos me valían 0,99, otros 1,99 o así Y he de decir que mis filtros favoritos son los de la C Son los que prácticamente utilizo siempre Porque los veo como con colores más vivos, más fuertes y me gusta más Mi favorito, el C7 Ves, lo pongo y es luminoso total Lo que sí que es verdad que lo bajo Porque no me gusta tampoco que se vea que es filtraco a sal Lo pondría más o menos a 5 con algo Que ya me gusta, estoy yo más naranjita El agua también me gusta mucho Si no, luego tengo el C6 Que me gusta mucho Y el C8 Pero sin duda el C7 es mi favorito Entonces guardo Y guardo en el carrete Vale, aquí lo que hemos hecho es Uno, Lightroom, jugar con las luces Depende como veas la foto Si es muy oscura, si no, etc Y luego en Vesco Camp simplemente utilizo el filtro Después, ¿qué más? Voy a Photoshop Fix Que esto me lo habéis preguntado Wow, hasta la saciedad Y lo único que tengo que hacer es Es coger la foto Y vemos que ahí detrás hay unas personitas Nadando, buceando Y muchas huellas de colores ¿Qué quiero hacer yo? Fuera estos elementos que me molestan En la parte de abajo Aparecen ciertas cosas Recortar, ajustar, licuar, corrección Pues yo me voy a corrección Clico encima Y me aparece Corrección puntual O tapón de clonar Tampón de clonar Perdón Y yo voy a corrección puntual Sí que es verdad que a veces también utilizo el tampón de clonar Pero sobre todo corrección Entonces, con los dos deditos Todo así Y aumentas la imagen Vale, una vez he aumentado Lo único que hago es pasar el dedito suavecito por encima Por ejemplo, de esta cabeza Adiós Ala Y lo borro Hasta luego, Maricarmen Este también Adiós A nadar A otro lugar Y voy borrando todo Uff, que me borro la tapa Si cuesta, ¿qué hago? Tapón de clonar Clico encima de lo azul Y me lo pintará azul ¿Veis? Y entonces parece que no haya quitado nada Perfecto Y así quedaría Estoy yo solita en la playa Encima de la roca Y no hay nadie Y guardaría la foto Y listo No puede ser más fácil En serio, os lo prometo Aquí veis el antes Que no tiene tanto color Ni brillo La foto Ahí podéis ver que están las boyas Toda la gente Y estos serían después Que ya es más aranjita El agua se ve mucho más bonita No hay absolutamente nada Detrás Me parece que es una manera súper fácil De editar las fotos Súper sencilla Pero que queda muy moni La verdad Y prácticamente eso es lo que haría Con casi todas las fotos Sí que es verdad que alguna necesita A veces un poquito más de luz Depende O el filtro Según como quede una u otra Pues varío de filtro Sobre todo entre el C6 Y el C7 Porque son los dos Que prácticamente utilizo Voy a enseñar Como otro truquito Ahora me iría Al Face Tune 2 Sofa de Tune 2 Que esto lo que lo utilizo a veces Es para blanquear Un poquito más Los dientes Porque así señores No los tengo Blancos nuclear Entonces en la barrita Esta de abajo que me sale Le doy a pintura Y aquí puedo escoger el color En este caso cojo blanco Aumento también con los dos deditos Encima de los dientes Toco poco a poquito Entonces si yo hago así ahora Y le doy a estos dos cuadraditos De aquí Veo el antes y el después Y si veo que se nota muy exagerado Obviamente lo bajo un poquito A 38 Aceptar Y lo guardo aquí En la fototeca Otra cosa que me preguntáis mucho Que ya que estoy Os lo digo más o menos todo Es como suelo hacer los collage En Instagram Yo tengo esta aplicación Que se llama Layout Que es la que Instagram Te da por Predeterminada Si no me equivoco Para hacer los collage Yo escogería las fotos Un, dos, tres Tres y cuatro Yo que sé Por ejemplo Y aquí me aparece El tipo de diseño Según las fotos que escojas Te hace un diseño o otro Entonces yo escojo Este de aquí Que es el de cuatro Simplemente esto Tú aquí puedes reflejar la foto Ponerla del revés Aquí la puedes voltear Aquí reemplazar Si te equivocas Por otra foto No sé La verdad que está súper bien La aplicación Y es eso Simplemente como para hacer collage Y también os voy a decir Que utilizo para los stories Que a veces me preguntáis Una de las aplicaciones Es un fold Básicamente Aquí te aparecen Diferentes pantallas Tú le das al más Para crear una nueva Nueva historia Le puedes poner el nombre que quieras O ninguno Pulsa más Para añadir la primera página De la historia Tú le darías al más Y aquí te aparece CS1, CS2, CS3 Y hay algunos Que lo tienes que comprar Para utilizarlos Yo no he comprado ninguno Porque tampoco Lo suelo utilizar muchísimo Pero por ejemplo CS1 Yo escogería estos dos Clico encima de uno Pongo por ejemplo Este vídeo Selecciono el vídeo Y si le doy un Clic encima El vídeo luego Si yo lo subo a la historia Me aparecerá en movimiento Por lo tanto le doy Y ya se mueve Y luego por ejemplo Puedo escoger cualquier otro Este del bebote Aquí jugando con el perro Le doy Y ya se mueve Entonces nada Guardo la página Y lo puedo subir Directamente a Instagram O donde quiera Y otro truquito Que os voy a enseñar Que me preguntáis mucho Es como se hacen los vídeos Esto es como un poco Entre a cámara lenta Y con algún filtro Y esos los hago Con VescoCam Simplemente cuando entras Aquí en esta pantallita Te aparece lo de estudio El más Y aquí en el lateral Te aparece una foto Tú le das aquí Salgo yo que bella Y entonces Le das aquí abajo Al Desco En vez de foto Desco Y dejas apretado Y ahora se hace el vídeo Y tú Pues eliges el filtro Que quieras Y ya está No tiene mucho misterio Te lo descargas Y listo Y se acabó Ya sé que es un vídeo Súper sencillo Y cortito Breve Lo he intentado hacer Lo máximo que he podido Ya sabéis que me gusta mucho hablar Tenía muchísimas ganas De grabarlo Porque es verdad Que siempre me lo pedís Y aunque os contesto A todos los mensajes De Instagram Y os digo Mira Simplemente utilizo Esto, esto y esto Como me seguís preguntando Pues yo os lo grabo Ya veis que es algo Súper fácil de hacer Igualmente Si habéis aprendido algo nuevo Como lo de blanquear los dientes O borrar gente de la foto Pues mira Yo que me alegro Y que si te ha gustado el vídeo Porfa Un me gusta Sobre todo si tienes ganas De ver más vídeos Si es el primer vídeo que veis Y has dicho Esta loca ¿Quién es? Te puedes suscribir Y seguidme por Instagram Y ahí podréis ver Todas las fotitos Como las edito Ahí lo tenéis Podéis ver todas las fotos Y dentro de poquito Nos vamos a Galicia Y luego un destino sorpresa Así que por allí podréis Cotillear Y que os super adoro Que tenía muchísimas ganas De grabar Os lo juro Os lo prometo ¡Os super adoro! Os super adoro muchísimo 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 ¡Suscríbete al canal!